Antes de empezar con el vídeo, si queréis comprar monedas o venderlas vuestras podéis hacerlo en esta web que dejaré en la descripción junto a mi código de descuento Es una página web fiable y bastante rápida He comprado ya varias veces y tenéis un tutorial donde podéis ver cómo hacerlo Y ahora sí, vamos con el vídeo Último capítulo de la serie, vamos a intentar conquistar la Copa Libertadores con Colo-Colo Lo dejamos por aquí partido de vuelta contra Sao Paulo Marcamos un 2-3 en su campo Y ahora toca, pues bueno, intentar pasar esta eliminatoria Y llegar a la gran semifinal a ver contra quién nos toca Y empieza el partido, vámonos ahí con Valencia Nada, no es penalti, no es penalti, estoy viendo los comentarios No, no, no es penalti ¿Vale? ¿Solo? Vale, vamos Valencia ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí señor! Ahí ponemos 1-0 en el marcador, sería 4-2 en el global Se viene chicos No ¡Qué mal! ¿Para dónde cortesme en una parada ha sacado? ¡Madre mía! Fuera, fuera, fuera Increíble, 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 increíble lo que acaba de ocurrir ahora mismo ¡Madre mía! ¡Valencia! ¡Vamos! ¡Vamos! Espérate, 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 que era fuera de juego, hombre ¡Vamos! Venga, corre, 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 tú puedes ¡Sí señor! Valencia ahí dejándolo atrás ¡Chuta! ¡Ay, qué mal! Lo están intentando ahí y no tienen otra Tienen que marcar dos goles y joder, eh Nos están atacando ahora Bastante fuerte Pero bueno, tenemos ahí a Cortés que está haciendo una gran actuación Y sin problema Hostia, me he equivocado muy bien Salvador Cortés, de verdad Nos está salvando en esta Copa Libertadores como nadie ¡Madre mía, eh! Cortés, increíble en esta Copa ¡Madre mía, Cortés! ¡Qué parado nos está haciendo, chicos! ¡Qué paradas de Cortés! ¡Madre mía! Nos está salvando, eh ¡Vamos! Ahí está, ahí chicos Acaba el partido Vamos a ver nuestro rival en semifinales Vale, avanzando en el siguiente partido Vamos a ver Gremio ha pasado, ¿vale? Contra Flamengo Y a ver, ¿será nuestro rival? Supongo Gremio, ¿no? ¡Oh! ¡No, Racing! Racing Tenemos Gremio River Plate y Colo Colo Racing ¡Madre mía! La final puede ser Colo Colo River Plate, eh ¡Ojo! Cuidado ahí Que de hecho, mira, ya han jugado ellos un partido 1-1 Van, en serio ¡Madre mía, van rápido, eh! Se fue Palmeiras, se fue Boca y se fue Flamengo En los goleadores, pues bueno Seguimos manteniendo a Paredes con 6 goles Y va a ser muy difícil pillar a Prado, eh Y nada, chicos Se viene la semifinal Ahí está, se viene, chicos La semifinal ¡Madre mía, qué ganas tengo de jugarla! Vamos a ver si conseguimos Pasar a la gran final Hombre, es lo suyo, vaya No nos vamos a confiar Como en anteriores partidos, ¿vale? Vamos a jugar tranquilamente A intentar hacer al menos, pues bueno Un gol que no nos marquen, sobre todo Por los goles fuera de casa Vale Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Como empezamos marcando ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Se viene! ¡Se viene, chicos! ¡Sí, señor! Gran gol de Pablo Muche ¡Sí, señor! Que lo puse en el anterior capítulo Realmente Y vamos a ver la repetición Gran pase de Esteban Paredes Y ahí está ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vamos! Sigue, sigue Esperamos a Valencia Esa es Vale Hostia, se me ha ido un poco larga ¡Dásela! ¡Pasecito! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! El gol número 7 De Esteban Paredes En esta Copa Libertadores ¡Vaya golazo! ¡Vaya jugadón! ¡Por favor! Vamos a verlo repetido Gran jugada En serio Madre mía Asistencia ahí del Mati Y zurdazo como siempre De Esteban Paredes La verdad que la eliminatoria Va bastante encaminada Ganando ya 2 a 0 Madre mía Cuidado el pase Hostia, centrado Vale, bien ¡Qué bien! Se va Esteban Se va Esteban Solo ¡Vámonos! No es fuera de juego, ¿verdad? ¡Vamos Esteban! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Madre mía ¡Qué paseo está siendo esto! ¡Por favor! ¡3 a 0! ¡3 a 0! ¿Qué me estás contando? Y dos goles de Esteban Paredes Que se pone ya con 8 Igualmente llegar a 12 Va a ser muy difícil Y Prato seguramente Marque algún gol En la semifinal Y va a ser muy difícil Hostia, madre mía Qué jugador Se acaban de enmarcar Espérate, espérate Con Racing, ¿eh? Que no se rinden ¡Fuera! Vale, bien ¡Esteban! ¡No! Vaya parada Es que intenté Le he liado Podría haber marcado Podría haber marcado Pero, joder Vamos 3 a 0 Y ya que estoy Pues bueno Intento que marque también Más goles Esteban Paredes, ¿no? ¡Para por la centro! ¡Hostia, el pase! Bueno, bueno La ha parado La ha parado Cortes Ha tocado balón Pero bueno Gran gol De Elisandro López Pensaba que iba a centrar Y se han sacado ahí Un pase de la nada Buen gol, buen gol Eh... Cuidado, ¿eh? ¡Hostia, eh! ¡Hostia, cuidado! ¡Sigue Valencia! ¡Qué buena! ¡Qué buena Valencia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Esperamos a Esteban Bueno, no, no Por esperar Por esperar a Esteban Madre mía De verdad Que imbécil soy Luego verás Como me arrepienta Como que me tengo que arrepentir De esas jugadas Que he podido marcar gol Y no he querido, ¿eh? Pues intentar marcar Con Esteban Verás tú las risas ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Madre mía! ¡Qué zurdazo! ¡Qué zapatazo ha pegado Ahí Esteban Paredes, chaval! ¡No! ¡Fuera, fuera, tío! ¡Fuera, joder! ¡Pero sacadla! Es que pensé Tío, es que lo que pasa Con la máquina Es que, claro Yo estoy acostumbrado A jugar online Y intento Pues, bueno, claro Yo estoy jugando Como es jugar online En verdad, ¿sabes? Y hay cosas Que me sorprende mucho Que las haga la máquina ¿Sabes? Yo estoy acostumbrado A un tipo de juego A un tipo de jugadas Que sé que el rival Pues lo suele hacer Y, claro Tengo ese chip todavía metido Y creo que van a hacer pasecitos Y demás Y no, no Te han tirado ahí ¿Sabes? Pían el rebote Y gol Pues 4-2, eh Cuidado Vale, a ver Cómo ha quedado River Plate A ver, a ver, a ver Tengo curiosidad Yo creo que pasará A la final Ah, no Pues siguen 1-1 Todavía no se sabe Bueno, bueno, bueno Pues lo veremos Cuando ganemos ¿No? Porque vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Está clarísimo Mira, lo vamos a hacer Con la camiseta negra Además Que mola también un montón Y voy a hacer un pequeño cambio ¿Vale? Porque nos fue muy bien Nos salvó La eliminatoria Y vamos a poner aquí A Villanueva ¿Vale? Empieza el partido Vamos ganando Por dos goles Pero no nos podemos dormir No nos podemos confiar Y hay que ganar Hay que ganar este partido Como sea Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno Vaya dribbling ¿Cómo empieza Racing? Ya estamos con los despejes Fuera, hombre Qué buena Así, así, sí Así, sí Y además volados Va a correr un montón Que lo estoy viendo Bueno, pues mira Al final no va a ser volados Vamos Esteban Vamos Esteban Vamos Ahí está Nos perfilamos Y zurdazo Ya estaría, chicos Esto está hecho ya Vamos Esteban Otra vez Otra vez Alarguero No me lo puedo creer Pero cuántos palos He dado en esta serie Qué presión Qué presión Tío, qué presión Por favor Madre mía Que han sacado Un córner Cómo presionan Es increíble Cuidado Bien Cortés Y chicos Va a acabar La semifinal 1 a 0 No está nada mal Global de 2 a 5 Está bastante bien Y vamos a ver Quién va a ser Nuestro rival Para la gran final Madre mía Tengo bastante curiosidad De ver quién Quién ha pasado de ronda Mi apuesta River Y ahí está Gana 0-2 A Gremio River Plate De nuevo En la final Como el año pasado Esta vez Espero que Bueno Pierda De nuevo Porque tenemos que ganar Con Colo-Colo Simplemente Y ojo Porque estamos Quintos Con Esteban Paredes 9 goles A ver Se podría intentar Marcar en la final 3 goles Y empatar A Prato Pero va a ser Muy complicado Por no decir Imposible Marcarle 3 Ahí a River En un partido Pero bueno Lo vamos a intentar Y esta vez No voy a ir solo A marcar goles Con Esteban Paredes Yo voy a intentar Ganar Y ya está A ver las noticias Aquí tengo curiosidad A ver qué noticias Aparecen Aquí no sale nada Aquí tampoco Perfecto Noticias El Racing Club No consigue empatar Ante el Colo-Colo Y mirad ahí La gran final Qué guapo Cómo mola esto Chicos Esta va a ser nuestra Alineación Para la gran final Contra River Vamos a poner A Villanueva Ya que nos ha dado Bastante Bastante buena suerte Nos remontó un partido Así que vamos a utilizar A estos Y vamos ya Con la gran final ¡Suscríbete! 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 Final de la Copa Libertadores Teníamos que ponernos La equipación de Chile Como no Y vamos a ver Si podemos ganar Esta gran final Contra River Partido complicado Es River Y... Está jodido Vamos allá A ver si podemos ganar Esta Copa Libertadores Por favor Estaría bien Vale Vamos Volados Actúa a correr A correr A correr Ahí está Matías Ahí te lo doy Valencia Me he precipitado Un poco Perdón ¡Vamos! 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 ¡Vamos Esteban! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Sí señor! Ahí está Joder Ahí está Primer gol del partido 0 a 1 Y encima Esteban Paredes Ahí está Encima Esteban Paredes Ahí está Golazo Yo pensaba que no iba a llegar Valencia Pero mirad Aquí como la pica Para que Esteban Paredes Mita ahí el turnazo fuerte Para hacer el primer gol Del partido Y de la gran final Sí señor Empieza muy bien esto ¡Sigue Esteban! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! 0 a 2 Para Madre mía Para Colo Colo Y ¿Quién? ¿Quién ha marcado el gol? ¿Quién ha marcado el gol? ¡Carlo Villanueva! En serio Leyenda Leyenda de esta serie Increíble Bueno Cuidado eh Vale Bien 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 Zaldivia No Vamos Cortés Esto Esto no ha acabado Chicos Esto no ha acabado Recordad Que esto está en dificultad Leyenda Y River tiene Tiene un gran equipo Y mirad a la jugada Que se han sacado Cuidado eh Cuidado Ahí Un poco atrás Se me da el pase ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 ¡Golazo de Valencia! ¡Qué golazo ha marcado Valencia! Por favor 1 a 3 en el marcador En el marcador Perdón Ponemos La tranquilidad ¿Vale? Ponemos un poco de tranquilidad Que ya River se nos estaba ya Nos estaban comiendo ya La verdad Segunda parte chicos Vamos allá ¡Dios Dios! ¡Dios Dios! ¡Qué presión tío! ¿Cómo salen ahí a por ti? ¿Sabes? Increíble La tranquilidad Vamos Esteban ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí señor! El cuarto gol Y marca Lo hace Esteban Paredes Estamos a uno De Prato Nos falta un gol Para empatar Con Prato En los goleadores Va a ser muy difícil Chicos Pero bueno Todavía queda Queda tiempo Eso sí chicos La final Mira y además Se retira Prato Esto ya estaría Hecho ¿Vale? O sea ya Anda mira Ha salido Jorge Carrascal No sé por qué No lo habían puesto antes Sinceramente Al Jorge Carrascal Que creo que tiene 5 de skills En Bueno en este modo No lo sé Pero en Ultimate Team Si le pusieron hace poco 5 de skills Y ojo Prato ya No va a marcar más goles Pero el que sí puede hacerlo Es Ya estaría Ya estaría Ya estaría Ya estaría Goleador Esteban Paredes Madre mía Por favor En este capítulo Campeonando Pide calma Ahí está Empata En la tabla De los goleadores Además Con un Golazo Mira de aquí El control Este regate Al portero Y que golazo De Esteban Que golazo Madre mía 12 goles Va a tener que compartir Tira el pichichi Con Con Prato Pero bueno Oye Al final Hemos conseguido El objetivo De hacer A uno De nuestros jugadores Máximo goleador De la competición Hostia Vale 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 Bueno 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 Que me estás Que me estás Contando Que me estás Contando Pero habéis visto La jugada Que me acabas De hacer Que no he podido Es que no he podido Reaccionar Que no he podido Hacer nada Por favor Pero mirad Que es esto Mira 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 Pero por favor Que locura Tío Madre mía Vaya golazo Me acaban de marcar Tiempo Sin la derecha A reaccionar Ahí Increíble Hostia Yo aquí confiado Sabes Me acaban de marcar Dos goles En nada Muy bien No No he aprendido En esta serie No he aprendido A no confiarme No Las máquinas Se ponen Aquí chetadas Sabes Se van creciendo Y espérate Despeja por Dios Espérate Que hay risas A ver No creo Están presionando Muchísimo Yo creo que Tanto presionar Tal Me están dejando Muy solo En defensa Y podemos Marcar otro Ay Esteban Que estaba ahí El cuarto Estaba ahí El El cuarto Gol de Esteban Verás por el regate Caliada Vale Aguantamos Y Ahí está Campeón Colo Colo De la Libertadores Apunta en estado Al final de remontarnos 3 a 5 Ojo Cuidado ahí Pero mirad Paredes Que sobrada Que sobrada Madre mía Carlo Villanueva Y Valencia También han sido clave En esta copa Libertadores Y vamos a ver La celebración Que no la he visto Vale No he visto todavía Como es una celebración En este modo de juego A ver A ver Como es Como mola Ahí Venga Madre mía Celebrando Por todo lo alto Grande Colo Colo Si señor Ojalá Ojalá Esto ocurra En la vida En la vida real Molaría un montón Han empezado Mal Pero bueno Ay que guapo Mira el pasillito Que le ponen ¿Quién levanta la copa? Esteban Paredes Supongo ¿No? Ha sido clave En esta copa Ha sido muy clave En esta copa Y Cortés También ha hecho Muy buena Copa Libertadores A destacar Decidme en los comentarios Para vosotros Los jugadores Más destacados Esteban Paredes La va a levantar Ahí está Vamos Levantala Por Dios Ahí está Campeón Colo Colo De la copa Libertadores Si señor Vámonos Espero que dejéis Un gran like Por esta copa Libertadores Ahí está Campeón Colo Colo Si señor Ahí mira Cortés Levantando la copa Esteban Paredes Que guapo Tío Como mola Hostia Y esto Como mola Enseñarla Ahí Que guapo Ah mira que sigue La celebración Bueno bueno Un fotón Fotón Foto para el recuerdo Ahí está Colo Colo Libertadores Campeones Si señor Chicos Campeones De la copa Libertadores Y bueno Hasta aquí el final De la serie A ver que aparece Ahora en los menús Tengo curiosidad A ver si pone algo Bueno si Ganador Colo Colo Por 3 a 5 Al final estuvieron a punto De remontarnos Con la tontería El Colo Colo Se ha proclamado Campeón De la com Libertadores Mirad que foto Como molan Las noticias estas Se anuncia El jugador De la competición Es Esteban Paredes El jugador De la competición Es Esteban Paredes Miradlo aquí Madre mía Grande ahí El capitán Y además Máximo goleador Poco se habla Que guapo Esto de las noticias Anda y esto Mola esto Esto no lo habíamos visto Mola un montón Aquí Y aquí está Campeón Colo Colo Paredes De Colo Colo Ha sido nombrado Jugador De la competición De la Libertadores Encima Encima Chicos Encima Mirad aquí Los goleadores Venga Prato Compañero Que te he empatado Bueno Soldado ahí De Boca Juniors También está ahí 12 goles Bueno Han puesto Primero a Prato Yo no lo veo así Pero bueno Que se va a hacer Hemos empatado No está mal Y chicos Espero que apoyéis Este último capítulo Que os haya encantado Tanto como a mí Esta serie De verdad Me lo he pasado Muy bien Haciéndola Muchas gracias a todos Por el apoyo Que me habéis dado Durante toda la serie Ya sabéis Si queréis que haga Modo carrera O algo más Con Colo Colo Que aparte Ahora han sacado Cartas de la Copa Libertadores Puedo hacer una mezcla Un equipo de la Liga Chilena Juntando Pues a montón De jugadores De la Católica De Universidad de Chile También y demás Dejadme vuestras sugerencias En los comentarios Y nada chicos Nos vemos próximamente En un nuevo vídeo Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!